Se suspendió el remate previsto para el día de la fecha, pasa para él 5 de diciembre. Motivos, estaba mal medido el predio, no son los metros que tenían que figurar, en consecuencia mal tasado, la base, la jueza o el síndico, no sé quién, estaba pidiendo 6 millones y salía por 4 millones. Bueno, después hay motivos inferiores, como ser el tema de que hay unos bidones con químicos que no son fáciles de trasladar ni de mover, o sea, no es sencillo, no es fácil, sino no es sencillo de moverlo ni trasladarlo, entonces hay que hacer un operativo ahí, que eso se va a solucionar seguramente en el transcurso de la semana, pero bueno, esos son los motivos por los cuales se suspendió el remate de ese predio, que solamente el predio y el tinglado, no las cosas que hay adentro, hasta el 5 de diciembre, ahora es 10, se va a hacer el remate. Ahora, ¿cuál era la situación de la fábrica? ¿Por qué debe rematarse? Bueno, la empresa se fue de acá con deudas de todo tipo, deudas de rentas de la provincia, deudas de luz, deudas a la empresa de energía, sin hablar de un cierto tema de lo que le debía el personal y todo ello. El personal le dio algo de plata, no es lo que tenía que darle, pero bueno, en su momento, si ustedes recuerdan, los trabajadores decidieron aceptarlo, un poco en contra de lo que este gremio les aconsejaba, pero bueno, ellos decidieron aceptarlo porque se veía, y realmente era una realidad, que era la única posibilidad que tenían de recibir algo de plata. Y los apuros que ellos tenían en ese momento, no sé si ustedes recordarán, alquileres, desalojos y todo aquello, bueno, los llevó a los trabajadores a aceptar y firmar un convenio ante la Dirección de Inspección Laboral, que no era el que este gremio pretendía, ni mucho menos, pero bueno, era la solución que ellos vieron en ese momento. ¿Cuál es su valoración personal respecto a esa situación problemática de la empresa? Y la valoración personal es horrible, o sea, más bien te puedo dar la valoración de este gremio. Este gremio, por supuesto, que repudia, repudia a todos estos accionarios, toda esta clase de maniobras, porque, o sea, no somos inocentes, sabemos que detrás de estos remates, detrás de estas pseudoquiebras, existe toda clase de intereses por parte de los empresarios para irse de una provincia que durante muchos años lo tuvo albergados con la promoción industrial, y en el momento de que eso se acaba, buscan la forma de retirarse, siendo ellos señores, porque así se retiran, dejando a la gente sin trabajo y dejando absolutamente ningún, pero ningún beneficio para la provincia de Catamarca, solo deudas. Entonces, esa es la valoración que puedo hacerte a nivel gremial. A nivel personal, prefiero callarme y no decirte lo que pienso, porque no van a censurar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!